Música Minutos antes de la una del mediodía, alrededor de las doce, doce y cuarto, concretamente recibimos el alerta de bomberos que se trasladaban justamente a un merendero en el sector de la alta tensión de la ciudad de Puerto Madryn y es nada más y nada menos que uno de los merenderos amigos de Canal 12 que es Caminando Libres, muchas veces hemos venido en la campaña que ustedes nos han ayudado justamente a proporcionar alimentos para lo que se hace aquí, hacerle comer a un montón de personas. Alguna situación que se generó en el momento que se estaba justamente cocinando provocó este incendio que por lo que podemos observar, importante, con grandes pérdidas materiales. Mucha tristeza, mucha consternación por parte de quienes están al frente de este merendero aquí en el alta tensión. Dos dotaciones de los bomberos voluntarios están aquí, la gente de Servicop haciendo los cortes justamente de energía para evitar algún otro tipo de situación complicada, la gente de Protección Civil del municipio de la ciudad de Puerto Madryn cortando las calles y se solicitó una ambulancia porque una de las mujeres que estaba aquí presenciando esta situación se ha desvanecido, bueno, está consciente, está bien, pero está siendo asistida por los vecinos y por la gente de Protección Civil. Reiteramos, el comedor Caminando Libres, comedor y merendero que le da asistencia alimentaria a muchísimos niños y familias de aquí, de este sector de la ciudad, lamentablemente esta es la información. Incendio en el interior con grandes pérdidas materiales, esto significa que en el transcurso de los próximos días vamos a tener que sumarnos todos nuevamente con las voluntades y las ganas para ayudarlos a que salgan adelante. Aquí se le asistía alimentariamente a muchos niños y a muchas familias.